Una conversa con sabor a chile mexicano ¿Qué será? ¿Será una conversación picante, digo yo? Hola señora Juanita Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oiga mi amor, pasé y el menú dice Chile con unos toques mexicanos ¿Qué es eso? Por ahí lo están enterando ¿Dónde? Estoy hace una hora Rodrigo, compadre Oye, gracias Conversándote Tantas pandemias Amigo mío, por favor El invitado Yo llego tarde más encima Como todos los fines de semana Como todos los días Como todos los lados Como buen artista Sí compañero ¿Cómo está la vida? Cuéntame ¿Cómo va el trabajo? Bien, bien, bien Feliz de verte Muy contento En esta etapa difícil Después de tanto tiempo Sin reunirnos con colegas Y la verdad que ha sido bastante complicado Pero bien, bien Dentro de todo Agradecido de Dios Que siempre me brinda El espacio para la música Que eso es lo más importante Eso es lo que nos hace vibrar Eso es lo que te hace vibrar a ti Rodrigo Rodrigo Tapia Charrito Calerano Roy Tapia El Amar No, eso no Eso no No, eso no Te faltó José Fernández también José Fernández En su tiempo cuando está pequeñito Rodrigo del Real Que puso Enrique Laforcae En cuanto al el show Harto nombre han pasado Y eso es bueno Es bueno, sí Bueno La etapa que estoy viendo ahora Con el tema de Roy Tapia Netamente Acordándome Y homenajeando un poco También a las fans de Rojo Ellas me decían Roy Y por un tema De acortar el nombre De hacerlo un poquito más Quizás más artístico Como No con el nombre de Pila Bueno Nos fuimos a la historia A recordar esa etapa hermosa de Rojo Y bueno Volvimos a En tu caso personal En tu caso personal Hoy día La gente te conoce Hoy día conoces a Roy Tapia Conoces al Charrito Calerano Conoces al participante de Rojo Pero lo que queremos hoy día En Conversándote Es conocer un poquito más La biografía de él Interna Su vida Su trayectoria Su biografía Contada por él mismo Porque tenemos Un tremendo invitado Un tremendo artista Una persona carismática Que tiene mucho 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 roce Ahí con las mujeres Con los hombres también Y hoy día Con la diversidad Tenemos para todo Rodrigo Tapia Por supuesto ¿Cuántos toquetones Le han tocado? Mujeres Hombres Muchas cosas han pasado Vamos a entrar en detalle Vamos a entrar en detalle Muy feliz De verdad que quiero agradecer Esta invitación Porque siempre es bonito Conversar Y con un tecito Que mejor acá Por supuesto De la tía Así que Contento Estuvimos hace rato Esperándote Así que Bueno Los artistas no cambiamos Rodrigo No cambiamos No cambiamos Siempre No tenés que cambiar El reloj de arena No Uy Importante Mantener esto Esto Esta conversación Estos momentos bonitos Sobre todo en este hermoso lugar Rodrigo ¿Qué te pareció? No Precioso Precioso Bonito acá Siempre Lo que es el sector rural De las comunas Siempre Nos deja un poquito Esa vibra buena Positiva De hecho Da sueño Te estaba esperando Me estaba quedando dormido Pero me imagino Que lo atendieron Y ahora nos van a atender Con un tecito Ya lo saben Estamos aquí En la parcela Del Tata Aquí en lo roja Usted cruza el puente Sigue la huella Y va a llegar acá Tenemos Hornitos de barro Una rica comida Una rica tetería Una rica once Con agüita De campo Tetera Hervida A la leña Así que exquisito Amigo mío Voy a entrar A hincar el diente De forma inmediata Vamos, vamos Ahí viene la tía Con el tecito Mira, Juanita Por favor Ya llegó nuestro tecito Me estás esperando Juntas Me demore mucho Con la tía Con la tía Juanita Ya nos cambiamos Talmazando Por Dios, señor Estamos listos Mira qué rico Gracias, Juanita Muchas gracias Somos por tercer año consecutivo La fibra más rápida y estable de Chile Y gracias a ti Pronto seremos un millón de familias conectadas Nada nos va a detener Para seguir siendo líderes En disminuir la brecha digital Y llegar donde el resto no está Descubre una nueva programación La compañía perfecta Las 24 horas Una programación para toda la familia Canal local El canal que nos une Canal local El canal que nos une Ahora la fibra Únete a la Internet Fibra Más rápida y estable de Chile Y aprovecha nuestras ofertas exclusivas En tumundo.cl Mundo Comprobado Esto sí es fibra Pero con respeto Estamos en www.canallocal Y en arroa Canal local En Instagram Ahí ya lo pueden encontrar Y obviamente en la señal 1 Y en la señal 793 En cable tu mundo Ya lo saben Ahí nos pueden ver Y prontamente vamos a estar tirando El programa completo En YouTube Para que ustedes estén con nosotros Rodrigo Tapia ¿Cuántos programas? ¿Cuánta agua bajo el puente amigo mío? Partimos Lo que yo me acuerdo ¿Cuánto vale el show? Sí, cuánto vale el show Ahí le ganaste No a Menora Sí Tuve el honor de participar Ahí con grandes Espérame, espérame Mon Laferte Suena Pero el hombre le ganó A Montserrat Bustamante Sí Leandro Martínez También estaba en ese tiempo Leandro Carola Soto Fue un programa Yo ese lo gané A los 15 años ¿Y cuánto fue ahí? ¿Cuánto vale el show? ¿Y era el premio de luguera? El premio no El premio Me recuerdo que era un auto Y yo tenía mala suerte Tenía mucha mala suerte ¿Por qué? Les voy a cantar Que estas cosas No las sabe la gente Eso Esa es la idea He ganado Bueno Los galardones Entonces hay que se Se quebran Se queman Eso da lo mismo El valor El honor Ese es el que te queda Siempre Haber ganado programas Pero Cuánto era el show Yo lo gané Con 15 años Y era un auto Y se fueron a quebrar Se pelearon Y me dieron 2 millones Imagínate la diferencia Y un cheque así Un cheque gigante O sea De un auto A 2 millones No había mucha diferencia Pero 15 años ¿Qué podías gritar? Ese fue el primer Digamos Fracaso en premios Ya Ahí estaba el jurado ¿Quién estaba el jurado En ese tiempo? Ahí estaba Enrique Lafourcae Enrique Lafourcae Ítalo Pasalacua Marcela Osorio La Marcelita Osorio Simpática Y guapa Animando Leo Caprile Bueno Era un programa Que se da en la tarde Se da en la tarde Hora de almuerzo Muchos artistas Pasaron por ahí Incluyendo Américo Incluyendo Américo También pasó por ahí Muchos Estefan Kramer También pasó por ahí Y la verdad que Hay muchos programas Muchos Hágase famosos Fue mi primer programa De televisión A los 9 años Que también Me gané un pasaje a México Ese no fue un concurso Si no que ahí fuiste No, no fue un concurso Ahí gané un viaje a México Que me lo regaló De hecho Enrique Lafourcae Y no me acuerdo Porque con mi madre Pero ese también Fue un programa Ah, no se concretó No se concretó Por eso te digo He tenido mala suerte Con el tema premios Con el tema premios Es super Es heavy Porque en todos Los programas Que he estado Y he ganado Han sucedido cosas El Charro de Chile Que se hizo en Canal 13 Cuando eligieron A La Voz de la Noche Si me acuerdo Hicieron Buscaron a La Voz de la Noche Y ganó Yo en Amor Ahí dijeron Que estaba todo arreglado Que guaso Paso para el 18 No, ese sí Pues ese se notaba mucho Yo no sé si arreglado Pero a mí me llamaron Entonces también puede Que esté arreglado Ahí está jurado Mi gran amigo productor Que partió hace poco Una pérdida enorme Para el rubro Manolo Palma Y la verdad que La Cota de Quintanilla Y gané el Charro El Charro de Chile Cuando se hizo en La Noche Ganó Joan Y yo gané El Charro de Chile Y ahí también Era un premio En plata Y nunca se concretó Era en plata Y un disco Con Sony Music Y nunca se concretó Nunca se llevó a nada Hasta el día de hoy Nunca recibí ese premio Y ese por ejemplo Eso descargo ¿En qué ganas Puedo hacer? Al productor del programa Es que ir a golpear El Canal 13 Equivale a pérdida de tiempo Porque al final Los cuartos pisos Para arriba Nunca voy a llegar A hablar con los girentes O sea Tú siempre estás ahí Metido En el sector Donde está la recepcionista Camarilla Y hasta ahí llegáis Y lo podéis subir Porque es intolerable Oye cuéntame una cosita Rodrigo Esos son programas Obviamente que a ti Te dan crecimiento Pero honestamente Fueron pelos de la cola Si lo ponemos a comparación Cuando llega A la vida de Rodrigo Tapia Rojo fama contra fama Sí Segunda o tercera versión Si no me equivoco Segunda Tercera La segunda Estuvo la Montse La Caterin Orellana Y siguieron después contigo Haciendo parte de compañerismo Claro Yo quedé contratado Gracias a Dios También ese fue Una bonita etapa Porque ahí Fue como un reconocimiento También al esfuerzo De toda la vida Que he hecho Televisión ¿Qué edad tenías ahí ya? Ya tenía 18 18 añitos 18 años Y la verdad que Todo eso fue como un proceso Hermoso ¿Por qué? Porque yo gano Cuanto vale el show Se crea el primer programa Que se llamaba Toro rojo Estas cosas que la gente no sabe Vamos a contar Todo eso 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 que es Backstage Que se vive solamente Atrás Nunca se llamaba Rojo fama contra fama Se llamaba Toro rojo Y a mí Yo ganando cuanto Al el show Que era en Chilevisión Recibimos el llamado Con mi madre Para ser La voz De la música mexicana En la primera generación Y no se da esa conversación Mi madre no acepta Porque yo tenía Que seguir estudiando Que ese es lo único Que yo voy a la lápida A mi mamá Puta que la cagaste Ese era el momento Si Puta mamita Porque Pero ese es el dolor Que yo tengo con mi mamá Pero claro Ahora yo soy padre también Sinceramente Es difícil El cuestionar A mi madre ahora Es imposible Porque yo soy papá Y lo único que quiero Que mis hijos sean Profesionales Y que la música Hoy en día Es tan difícil Yo he sido Un mono porfeado Como me llaman Muchos colegas De dar la lucha Todavía O sea imagínate Han pasado 28 años Desde el primer canto En televisión Llevo 28 años Cantando sin parar Y todavía tengo El sueño en la cabeza De lograr Donde quiero estar Y siento merecer Entonces Por esas ganas Que 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 tengo Y esos sueños Es porque sigo adelante Porque Porque si es por la música O por la cultura O por el arte En Chile La verdad Que nos dan ganas De ser artista Y muchos van cayendo En el camino Y claro Porque se aburren Se cansan Así que Es un proceso Súper difícil Y por eso Rojo para mí Es tan importante Muy importante Porque ahí fue El empujón De alguna u otra forma El esfuerzo Que ya veníamos Con mi madre haciendo O sea Programa Compitiendo Por Chile Gané todos los festivales Mexicanos Puyegüe Chanco Festivales de mexicanos Que había Nosotros recorríamos El país Con mi mamá Entonces Ahí donde Empecé a meterme A programas Puchasado Gigante Internacional Con Don Francisco Afuera Nace una estrella De Peapá Con Pedro Fernández Claro Yo me acuerdo Que hay en rojo En este caso Tuviste ganante Del programa Y después tuviste Un año consecutivo Que fue al año siguiente Donde también Hiciste competencia Claro Ese fue segundo año Donde tú ganaste El primer lugar Porque el primero No ganaste La primera Claro La primera final La primera gala Fue de nuestra generación Y ahí saqué Cuarto lugar Donde ese video Está en las redes sociales Donde todo El que el teatro Caupulicano Injusticia Injusticia Porque yo tenía Muchos fans Y hasta el día de hoy Que esas chicas Que antes me seguían De 18 Ahora ya tienen 30 Ya se cambió Un poco la situación Oye Nos falta rojo Nos falta American Idol Y nos falta Lo nuevo Lo nuevo Que se viene con Rodrigo Que obviamente Aquí lo vamos a abrir Vamos a sacarle La rosa Que tiene Este regalito Y se lo vamos a dar A ustedes Aquí En Conversando Juanita Todavía no me están En el tecito Somos por tercer año consecutivo La fibra más rápida Y estable de Chile Y gracias a ti Pronto seremos Un millón De familias conectadas Nada nos va a detener Para seguir siendo líderes En disminuir La brecha digital Y llegar donde el resto No está Descubre una nueva programación La compañía Perfecta Las 24 horas Una programación Para toda la familia Canal local El canal que nos une Canal local El canal que nos une Abra la fibra Únete a la internet fibra Más rápida y estable De Chile Y aprovecha Nuestras ofertas exclusivas En tumundo.cl Mundo Comprobado Esto si es fibra Pero con respeto Ya volvemos a Conversándote Ya nos van a traer El tecito calentito Ya Agostía No, si ya viene Cuéntame, cuéntame Cuéntame, Rodrigo ¿Qué pasa Detrás de cámaras? ¿Es lo mismo Que la gente ve A través de la pantalla Todo tan maravilloso Todo tan bonito Todo color de rosas No, pues claro De verdad que la televisión Yo tengo el placer De conocerla De muy cerca En varios de los programas Que he estado Ay, llegó la Juanita Con nuestro tecito Mira con la tecita Con lo mal que entró Porque iba a contar algo Malo No, no, no Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ahí mi amor Póngale nomás Este tecito Este tecito remojado De acá de campo De nuestro sector Aquí Parcel el Tata En la Cruz Vengan chiquillos Hermoso acá Tengo unas empanaditas Que ya vienen Que ya vienen Ya también Son empanaditas Yo esperando al hombre Me comí una pizza Estaba muy buena Aquí están todos invitados A tomarse un rico tecito Aquí tenemos familias Que tantacitas Así que estamos Estamos en vivo En vivo Cuéntame, Rodrigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan complejo La televisión La parte interna? Buenas tardes Mira, la empanadita Otra vez La empanadita De nuevo Todo programado Esto es la televisión Todo programado Gracias por salgarme Muchas gracias Bueno, estábamos hablando Entonces de la nueva producción Alguien que venga A ver, me va a salvarme No, la verdad que Sí Cuéntame un poquito La parte de televisión Es bonito Es bonito Es una experiencia Sin duda que queda En el corazón Es un aprendizaje Un honor Es un honor estar en la televisión Pero claro Si hay cositas Algo picante A mí me dijo la Juanita Que en el menú de hoy día Iba a ser con chile picante Sí Échale un sazón Échale un sazón No, la verdad que Como te digo Hay cositas que la gente no sabe El tema de arreglos El tema de De la carita sonriente Y atrás Personajes Pesadísimos Muchos, muchos Que conocen la gente Entonces Cuéntame una cosita Mira El proceso difícil Es difícil de enfrentar A personajes televisivos Porque son dos caras Que tienen Entonces Eso es un poquito cruel Para el provinciano Para el que viene afuera Es que eso es Enfrentarse a ese tipo de gente Hay un montón de artistas Que quizás nos están viendo Y que obviamente Ahora gracias a esta pandemia Obviamente no es tanto El tema de los castings La aglomeración Ahora todo es virtual Ahora todo es virtual Pero si obviamente En su tiempo Hay una ilusión De cada artista De cada persona que va De cada persona que quiere estar Y lamentablemente Se filtran informaciones Tal cual como las cosas Tan delicadas Que se filtraron en rojo A nivel nacional Bueno Que está en boca De todo Justamente Ya es algo conocido Se está como una olla Que la teníamos nosotros Guardada Y bien tapada Y nosotros Como participantes De algunos De algunos de los programas Que suceden Este tipo de cosas Tenemos que lamentablemente Callar Porque hay Estáis bajo un contrato Estáis con un sueño Claro Hay un contrato por medio Viviendo Viviendo la oportunidad De tu vida Entonces Mira Entre filtrar esa información Y callarla Mira voy a tocar Un punto Voy a tocar un punto importante No es porque Rodrigo Tapia está acá Yo como Guillermo Conchi Méndez Tengo la Suficiente Entendimiento Por decirlo de una manera Cuando honestamente Alguien es bueno Y alguien es malo Corto Claro Rodrigo Tapia Independientemente Estuvo en rojo Compitiendo con un montón De artistas Que obviamente Pueden cantar muy bien Pero son más sazones Los que tiene que tener El artista No, por supuesto Cantar El tema El ángel Que le llaman mucha gente El carisma Que le llaman otros Y son otros condimentos Personalidad Vida En la televisión Vende mucho la vida De la artista Bueno, ese es un punto Es un punto a tocar Claro Pero por ejemplo Tú fuera de todo Fuera de todo Para mucha gente Tú eras el ganador de rojo Por tu calidad Por lo que tú hacías Pero tú En algún momento Y por eso te lo pregunto directo Si estuviese acá Otro artista Que quizás no Ganó Pero no se merecía ganar No se lo preguntaría Pero en tu caso Te merecía ganar Porque eras el mejor De los que estaba ahí En ese año Así de nuestro Así de claro ¿Tú en algún momento Sabías Que tú ibas encaminado A ganar ese programa? Sí ¿Antes de que terminara? Sí, no, por supuesto De hecho yo supe Por conversaciones de oficina Porque todo se sabía A mí me fue muy bien En esa etapa Y tenía muchos fans Bueno, tuve la posibilidad De viajar a Canadá A Australia Estados Unidos Argentina Por rojo Por la señal internacional Los chilenos Nos veían muchísimo Y tuve muchos contratos Afuera Entonces ellos Es que la televisión Todo se ve Todo se ve Todo se ve Y la persona que le sirve La dejan Y yo siempre Lo escuché en camarines Lo escuché en oficinas Desde que ya cuando Empecé a participar Que yo iba a quedar contratado Y me lo decían Algunos productores Pero no me lo confirmaban Hasta que claro El tema de ganar el programa También yo lo sentía Que la primera etapa Hay una vuelta Que la gente También los fanáticos rojos Se pueden meter A todos los videos Que están Y yo con Francisca Silva Que es la que ganó Primer lugar Para que te des cuenta Cómo es De manejar la situación Ella ganó ¿Tú sacaste cuarto en ese momento? Ella ganó primero Y yo saqué cuarto Y en la gala final del año Cuando se juntan Las dos generaciones Yo saco primero Y ella saca cuarto Se dieron vuelta Se dieron vuelta Coincidencia o no Es donde ves tú ahí El tema Estará programado Estará ¿Cachai? Entonces hay cosas Que uno después va uniendo Y sí Efectivamente Yo tenía claro Que iba a ganar en La Serena Porque en La Serena Es donde gané Era la gala El fin de año Que ahí ganaste con la canción Como quien pierde una estrella Como quien pierde una estrella Con un estilo español Claro Con una vuelta Yo me acuerdo Muy bonita Espectáculo Sí, bueno Eso también contarle a la gente Porque la gente Piensaba que Rojo Era como una academia Que nos enseñaban canto Que nos hacían de todo Absolutamente nada Yo soy de las personas Súper realistas Y consecuentes Con mi pensamiento Ahí había personas Que les pagaban por nada ¿Cachai? O sea, había productores Que no hacían su trabajo Y yo personalmente Por la carrera Que a lo mejor traía Y el trabajo que de muy chico tenía Y conocía a mucha gente Todos los montajes míos Eran hechos por mí En ningún momento A mí alguien me ayudó A montar El pensamiento era propio Todas las creaciones Que se vieron en el programa En los más de 4 o 5 años Que estuve en el programa Todos los montajes Los hice yo Los ballet que llevaba Los pagaba yo de mi bolsillo Los músicos que llevaba Los pagaba yo de mi bolsillo Entonces hay muchas cosas Que la gente lo ve Y dice ¡Ay, qué lindo el programa! Pero nada de eso era El vestuario que salía yo Era todo personal Aparte porque no me gustaba El vestuario que tenían en rojo Claro Que nos ponían No sé Cosas de actores de su cupira Por eso explicamos No, complicamos Había un vestuario que Después salimos De lo que corresponde A lo que es rojo Y que ahí ya Ganaste el departamento Que fue el premio Ese sí te lo pagaron ¿No? También seguimos con problemas No, pero también Pues lo pagamos el premio De nuevo Mira, si La gente no cree esto Pero problema con premios En todos los programas No sé si se acuerdan Paz Froimovich Era la La inmobiliaria Que daba Yo lo voy a pedir Y se separan Entre Paz y Froimovich Se separaron Estuve más de dos años Esperando ¿Qué empresa me pagaba? ¿Quién le pagó el departamento? Pero si no te lo dieron ¿Lo mantienes? Me lo dio Froimovich No Paz Ya Froimovich Entregó el departamento No, eso ya lo vendí Hace muchos años Ah, ya Porque La verdad que era Bueno, necesita el premio Quizás Es que más allá de eso Pero era Era engorroso El tema del arrendatario A distancia No aburrimos Tuvimos muchos problemas Tuvimos problemas Con narcotraficantes Sin saber quiénes eran Y reventaron El departamento Un colega No, a decir Que preste Una cosita picante Me lo pidió Para ocuparlo Para otra cosita Ah, ya Como varios Como los productores De este programa Ya, nos pusimos gritones Eso es picante De ahí nos fuimos A American Idol Ahí vamos a volver Vamos a volver A conocer Esa parte importante Ya La carrera internacional Ay, y con tecito Amigos Conversándote Somos por tercer año Somos por tercer año consecutivo La fibra más rápida Y estable de Chile Y gracias a ti Pronto seremos Un millón de familias conectadas Nada nos va a detener Para seguir siendo líderes En disminuir la brecha digital Y llegar donde el resto No está Descubre una nueva programación La compañía perfecta Las 24 horas Una programación para toda la familia Canal Local Canal Local El canal que nos une Ahora la fibra Únete a la Internet Fibra Más rápida y estable de Chile Y aprovecha nuestras ofertas exclusivas En tumundo.cl Mundo Comprobado Esto sí es fibra Pero con respeto Muy bien Cuéntame ¿Qué sirvió para Rodrigo Tapia en esto? Quizás me imagino El contacto No sé Bueno O definitivamente No me ha ayudado en nada Yo he hecho todo solo No sé No, es que Una cosa es hacer sola Dentro de la televisión Pero la televisión en mí Claro O sea Mi primer programa de televisión Fue a los nueve años Y desde ahí Que nunca salí de la pantalla Porque me encantó Me gustan mucho las luces Me encanta el tema De mirar la cámara Jamás me olvido Ese punto rojo Que te decían al principio Después ya manejaba Las cámaras como quería Me encantaba Entonces Es un aprendizaje enorme Sin duda El rodaje que me dio La televisión Es lo que soy hoy en día La firmeza Que me sube El escenario La confianza El que tengo en mí Sobre todo En querer Llevar esta apuesta A cualquier lado Sin miedo a nada Eso Todo eso me lo da La televisión Claro Es un trabajo Porque Atrás de la pantalla Te está mirando Un mundo completo Y de verdad Que mostrar tu vida Mostrar lo que hace Es maravilloso Sin duda Lo más lindo que me ha pasado Es siempre haber estado En televisión Y eso obviamente Pero ahora con este proyecto Estamos hablando De grandes compositores Que están trabajando contigo Que eso a lo mejor A Rodrigo Tapia En su momento Le faltaba Y tú también componiendo Estás con un muchacho De Delimache Que esperemos tenerlo acá también Israel Núñez Que te está ayudando En la composición Estás componiendo con él Tienes composiciones En el extranjero también Que están enviando Para que tú Puedas hacer esta producción Esto que lo vienes trabajando Hace mucho tiempo De junio Al año pasado Que estás con trabajo Mira la verdad que Hablando un poquito más Así en lo profundo La pandemia es la que me vino A hacer un cambio enorme En la cabeza Y decir Estamos a tiempo Y hoy en día Sí estoy Gozando Gozando mi trabajo Cosechando Como hice Todo el sacrificio Que han sido Ya más de 28 años Y hoy en día Me dio por componer Ahora estoy componiendo Trabajando con productores A nivel nacional Escucha espectacular Músicos mexicanos Músicos colombianos La verdad que estoy Estoy soñando nuevamente Como un cabro chico Hace poquito Me llegó el máscara ¿Cuándo vamos a tener trabajo ya de eso? ¿Cuándo vamos a tener noticias? Sí, pensamos Lanzar el EP Que son tres canciones El primer single Vamos a lanzar Yo creo que a fines de mayo Sin poner fecha especial Mayo, junio Por supuesto Es que es un trabajo Que uno dice Tal día va a salir Pero siempre hay detallitos Todos los días Le encontramos detalles Hay detallitos Falta hacer la producción visual Hay cositas que todavía Se están armando Pero la verdad que Mi trabajo musical Siempre ligado a la música mexicana Con sonidos actuales Sonidos de banda No, la verdad que Estoy muy orgulloso Lo han visto muchos artistas Y estoy contento De los resultados Este estilo se nota Que hay una diferencia Ya desde el gorro Desde la chaqueta Desde los colores Desde las tachas Ya hay un personaje Que se está creando Y obviamente está Al estilo tejano Al estilo mexicano Que es lo que está sonando Hoy ya Charnodal Tenemos a Cari León Jesse Uribe Hay muchos artistas Que están sonando En este momento Así que te deseamos La mejor de las suertes Las bendiciones del cielo Para ti Para este proyecto Para que obviamente Sabes que Canal Local Tiene las puertas abiertas Para ti Para mostrar la música Tu mundo Recuerden Señal 1 Y Canal 793 Gracias por apoyarnos Vamos a estar disponibles Para ti Gracias por tu tiempo No, muchas gracias Espero que el tecito Y la empanadita exquisita Que vamos a seguir comiendo Obviamente Estén para ustedes Deja tus redes Para que te puedan Seguir sumando Claro, bueno Primero agradecer acá A la señora Juanita Y don Esteban Atendidos por sus propios dueños Así es Riquísimo Muy bonito lugar acá En la cruz Y la verdad que Sí, dejar invitado A lo que se viene En las redes sociales Roy Tapia Guión Bajo Oficial Eso es en todas las redes Instagram, Facebook Como Roy Tapia Guión Bajo Oficial Y bueno Ahí va a estar pronto Este tema De hecho está todo borrado Como Rodrigo Tapia En las redes Por lo mismo Porque hoy día Se va esta nueva apuesta Con logo nuevo Con tono Y la música también Así que Ahí para que estén atentos A lo que se viene Muy bien, muchas gracias Los esperamos en el próximo menú Como dijimos Tuvimos un menú Chile Mexicano Picante Rico Con incidencias Así que los esperamos En el próximo menú Ya seguimos La segunda parte Ya lo sabemos Gracias Chao La segunda parte Gracias por ver el video.